Saludos a todos, este es Alemania Life, complaciendo a aquellas personas que me están escribiendo y me están escribiendo y me dicen que se ve un poquito el plano del director de pruebas de directores y trías, este teste, con este teste ustedes pueden medir directores y trías en estos puntos ánodos, gay y cátodos, aquí pueden medir trías y directores, ya yo se lo explique en tutoriales pasados, en el anterior a este, estoy dejando el plano porque me lo pidieron y así de esta forma pueden copiar los otros videos tutoriales que he subido, todos están bien, se ven en Argentina, en México, ya dicen que se ve bien, que el canal sigue así, que sigue así, me estoy embudeando, gracias a ustedes que son los que apoyan este canal, les dejo este plano aquí un rato, lo copian y se lo voy a poner grande para que puedan verlo, ya he subido de este, dos tutoriales iguales, este con más calidad de resolución, en cuanto a los programas de diseño, aprovecho para decirles que tengo dos programas de diseño de circuito, este que se llama S plan 7, que con este yo hago los circuitos y después lo hago con otros programas en impreso, que son programas distintos, yo no tengo programas QueenRAD o CARD, hay diferentes programas pero yo uso otros distintos, este son pagados aquí en Alemania y para mí ya estoy acostumbrado y rápido con él, cada cual tiene que estudiar los programas de diseño, bueno aquí les dejo este regalo, como siempre les digo, este es Alemania Live, explicándolo todo, este regalo que les dejo, se lo voy a poner grande ahora, lo voy a dejar un rato ahí, déjame ver, para que puedan ver los valores y que puedan copiarlo en una libreta o en un libro de trabajo, fíjense como se lo estoy poniendo grande, ahora si lo pueden ver, los valores, los copian, copian el circuito, estos son los puntos de conexión, aquí pueden poner tres cables o un socket, tres cables con caimán y pueden probar los trias directores y directores, ya yo lo explique en el tutorial que subí anteriormente, revisen el canal, hay buena información, sigo subiendo buena información, tengo tutoriales de controlador de motores, otro circuito más que tengo, probador de directores solo, que los voy a subir, para probar activitores sencillos, solo, con un bombillo, son circuitos de aplicación fáciles, que no pueden hacer, fíjense como se lo estoy poniendo un rato en tu pantalla, para que puedan copiarlo, despacio, copiandlo, interioricen con el, interactúen con los planos electrónicos para que aprendan, método visual se llama, aprender con la vista y identificar los componentes, saber que cada cosa, que cada cosa, que cada cosa, que cada cosa. identificar el plano, ese es el buen electrónico bueno Chaito, nos vemos, me lejo este regalito